¡Suscríbete al canal! Lo vamos a difuminar muy muy bien con nuestro dedo anular. Vamos a utilizar cinta adhesiva y la vamos a pegar de la esquina externa de nuestro ojo hacia arriba, casi a donde termina la ceja. Después vamos a estar utilizando nuestro Jumbo Pencil de NYX en tono Milk y lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado. Después vamos a difuminar muy muy bien con nuestro dedo para evitar pliegues. Después estamos utilizando nuestras sombras de ELF, la de 100 sombras y vamos a utilizar un tono muy muy natural para aplicarlo en el hueso de la ceja con nuestra brocha de MAC la 227. Vamos a sellar ese Jumbo Pencil que aplicamos con anterioridad con esta sombra. Después voy a utilizar un tono vainillita con un poquito, perdón, un tono dorado y lo vamos a aplicar en nuestra esquina donde está el lagrimal con nuestra brocha número 239. La vamos a aplicar muy muy bien en esa esquina. Después vamos a estar tomando esta combinación de sombras verdes, esta y esta y las vamos a aplicar a un lado de la sombra dorada que aplicamos anteriormente con pequeños golpecitos para que agarre muy bien el color. Después vamos a tomar esta sombra azul, azul eléctrico y la vamos a aplicar después del verde que aplicamos anteriormente. Después vamos a tomar esta sombra azul marín, más fuerte, mucho más fuerte que la anterior y la vamos a aplicar en la esquina. Vamos a estar tomando nuestra brocha número 217 y vamos a difuminar todos los colores, uno por uno, del más claro al más oscuro. Voy a limpiar muy muy bien mi pincel y voy a difuminar de nuevo. Después voy a poner una transparencia de tonos de todos los colores aplicados anteriormente porque al difuminarse pierden mucho la intensidad. Después voy a tomar esta sombra color oro viejo y la voy a aplicar arriba del pliegue, arriba donde terminan todas las sombras para difuminarse muy muy bien con ellas. Aquí sigo difuminando muy muy bien y así estoy borrando bordes. Quito la cinta adhesiva con un pincel negro, este en este caso es el tono Silver de Urban Decay. Voy a hacer una línea gruesa en mi párpado superior. Voy a tomar mi pincel y voy a aplicar en el párpado inferior una sombra verde y después un azul. Voy a tomar mi pincel de lápiz y voy a difuminar muy muy bien el delineador negro que apliqué antes para que quede un efecto ahumado. Con la ayuda de una sombra negra de la misma paleta de ELF. Después voy a estar tomando mi delineador líquido de Milani y voy a hacer una línea muy muy delgada arriba en mi párpado superior. Con mi delineador de lápiz voy a delinear mi línea de agua y un poquito más abajo. Con mi pincel para difuminar voy a esfumar muy muy bien el delineador que apliqué. Haciéndolo un poquito hacia dentro del ojo para que quede muy 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 bien difumido. Y esto sería todo en mis ojos. Muy bien, he terminado con el look de los ojos. Apliqué pestañas postizas y apliqué una capa de remel en las pestañas inferiores y superiores. Y ahora voy a proseguir con el resto de la cara. Voy a estar haciendo contorno. Este polvo bronceador de Estila. El tono es tono 1. Y voy a tomarlo con mi brocha 168. Voy a tomar producto. Y vamos a hacer la cara como de pato. ¿Qué es eso? Como de pescado. Y en estas hendiduras, que casi no se me notan a mí porque soy muy cachetona, vamos a hacer lo que es el contorno. ¿Ok? Entonces tomamos producto. ¿Por qué no quiero tomar y yo? El iluminador voy a estar utilizando, el que siempre utilizo, este de ELF. Y pues lo voy a aplicar en esta parte. Voy a utilizar la misma brocha, solamente la voy a limpiar. Y... Muy bien. Y como rubor voy a estar utilizando este de MAC. Es en el tono Oso Fair. Y es de la nueva colección. Con esta brocha de mofeta. Y voy a tomar producto. Voy a sonreír un poco. Y aquí en esta parte, que son las manzanitas. En los labios voy a estar utilizando este lipstick de MAC. El tono es Innocence... Ah no. Sí. Innocence Bewear. Es un tono como... Es un tono nude. Es como un rosita. Bueno, no es como... Es un rosita. Muy muy nude. Muy palo. Rosita cafecito. Muy bien. Ustedes pueden utilizar el labial que sea de su preferencia. Yo utilizo esto porque como tengo tanto maquillaje en mis ojos, pues quiero neutralizar. Sí. Voy a utilizar como gloss este también de MAC. El tono es de Veiliche Stylish. Únicamente lo voy a aplicar en el centro de mis labios. Y sería todo. Prácticamente el look está terminado. Es un look muy 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 bonito, muy llamativo. Pero se ve realmente hermoso. A mí me encanta. Es muy muy fácil de hacer. Únicamente lo que pasa es que si tú se utilizan unas seis, cinco sombras. Y pues es con tiempo, pero es muy 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 bonito. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente. No se olviden de comentarme, calificarme y suscribirse a mi canal. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!